Y ya le dejamos un adelanto de nuestro personaje, Latidos de hoy. Justamente nosotros vamos a estar conversando con un joven que lleva más de 20 años pintando los muros de La Paz y del Alto principalmente. Un artista, un obrero del arte, dice él, que es, que ha sabido llevar la identidad del boliviano con colores a los muros de la ciudad. Por eso me gustaría saludar al muralista Lionel Jurado, que está justamente desde Chile y ha accedido a conversar con nosotros en nuestro programa. Hermana, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto. Bueno, un saludo, sí, efectivamente estamos en Chile participando de un proyecto grande que se llama Un Museo a Cielo Abierto, acá en Iquique. Y bueno, un saludo a todos, un abrazo grande. Gracias, Lionel. Igual el saludo hasta Chile y hasta ese proyecto hermoso que ya vamos a conversar dentro de un ratito de lo que está sucediendo allá. Pero me gustaría que los televidentes pudieran saber cómo comenzaste en el mundo del arte. Sé que tiene que ver algo con unas crayolas que usabas cuando tu mamá tenía un puesto de ventas y ahí descubriste la pasión. ¿Fue así? Bueno, sí, no eran crayolas, pero bueno, sí. El contexto es así, ¿no? Vengo, provengo de padres migrantes. Acá mi mamá de Achacachi, mi papá de Achachi y bueno, migraron a la ciudad. Mi mamá tenía un puesto de verduras en el mercado Uruguay, que es por las más paredes en el centro. Y bueno, pues como era niño, no tenían dónde dejarme, no había guarderías y me quedaba con ella a acompañarla. Y pues me sentaba y no había juguetes, no había nada y lo único que había era un pedazo de estuco de yeso de la pared y un tablero de madera ahí que se utilizaba para tapar la puerta del puesto. Y con eso empecé a hacer los primeros trazos, a dibujar. Dibujaba cholitas con sombrero, personas. Y ahí creo que fue la primera experiencia de dibujar, que la tengo hasta ahora bien marcada, ¿no? Pero luego estudias arte, precisamente estudias grabado, si no me equivoco, Lionel. Y entonces, ¿cómo de ahí vas a dar al muralismo, que ha sido tu gran pasión estos últimos años? Ah, bueno, sí, sí, sí. Estudié en la carrera de artes, en la mención de grabado. Pero hay esa inquietud, ¿no? De la artista de querer comunicar, de expresar lo que uno siente, ¿no? Y, bueno, lo encontraba un poco limitante el espacio, la forma de presentar las obras, ¿no? En cuadros o en galerías, lo encontraba de forma muy limitante, ¿no? Y a raíz también del golpe, no del golpe, sino de la guerra del gas, donde empecé a hacer un trabajo ya más de calle, con pancartas, afiches, de forma voluntaria. Y ahí fue que descubrí que con el mural podía expresar de diferente manera y llegar a más público. Y también trabajar con personas, con niños o con personas, ¿no? Y ahí fue donde, de verdad, sentí que con el arte se podía realizar un cambio, apoyar procesos, entrar a ser más comunicativo, llegar a más personas, ¿no? Y ahí empecé, ahí empezó la pasión y, bueno, hasta ahora ya son casi 20 años ya, como te digo, del 2000 hasta acá ya pintando murales en eso, hermana. ¿Tienen alguna temática, Lionel, que sea preferida por encima de todas? Bueno, todo este último tiempo me he dedicado a hacer mural social, político. Como te comentaba, desde el 2003 hubo una pausa y luego volví a las calles con mural político después del golpe de Estado, ¿no? En el golpe de Estado y después del golpe de Estado. Y sí, ahora sí llevo esa temática y justamente recién estuvimos invitados en Resistencia, en Argentina, en Puerto Tirol, en un encuentro de mural sobre soberanía. Igual llevamos la bandera de esta, ¿no? De la bandera latinoamericana del golpe de Estado, de todos los procesos que están sufriendo los países, ¿no? En Latinoamérica. Decías que en particular te ha gustado y has incursionado bastante en el mural político. ¿Ha sido siempre bien recibida tu obra, Lionel, con estas temáticas? No, 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 obviamente que no, 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 no es, no es bien recibida por la derecha o por personas que no son, que no les interesa mucho el tema político, ¿no? Se me han borrado varios murales, ya. Sí, generalmente a veces encuentras rechazo, ¿no? Y bueno, hay que seguir con la lucha, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido en las calles también, ¿no? Si te borras un mural, pues hay que hacer unos otros cinco, otros diez. Seguir, seguir. Porque la causa es social, la causa es con el pueblo, ¿no? Así justamente, Lionel. Estábamos leyendo algunos artículos sobre tu trabajo y decían que tú te reconocías como un obrero del arte. ¿Te reconoces así? Sí, un trabajador del arte, un trabajador del arte, soy un trabajador del arte, vivo de mi trabajo, no me considero artista, es un manifiesto que saqué, ¿no? O sea, entiendo perfectamente que es un artista, la labor, exactamente entiendo el concepto, pero como manifiesto saqué hace tiempo un medio de comunicación igual que no era artista, no me considero artista, ¿no? Porque a veces el artista se despega, se despega de la sociedad, ¿ya? Se va, no digo irónicamente, a veces más se va al infinito y más allá y olvida lo que está sucediendo en su entorno, la desigualdad, tantas cosas que se están viviendo en el contexto, ¿no? Y simplemente aparecen a veces para los concursos, para los premios, de forma oportunista, ¿no? Y también, o sea, quiero ser frontal también en esto, ¿no? También hay como personajes como Mamani Mamani, ¿no? Que personalmente no me gusta, no me interesa su obra, pero no me gusta la actitud que toma frente a la sociedad, ¿ya? Él simplemente aprovecha, es oportunista y ahora en el cargo que tiene no apoya a los talentos jóvenes, ¿no? Él simplemente entró para mostrar su obra de una forma muy desleal, que otra vez con el trabajador, ¿no? Con los compañeros. Y así, sí, hermana, esa es mi cráter. Soy un poco frontal a veces y eso también molesta, ¿no? Pero está bien para trabajar estos temas que llevas a los muros, a las paredes, a los espacios públicos está así bien que tengas, pues, esa identidad con tu público, con la sociedad. Ahora, justamente, ¿qué estás haciendo en Chile, Leonel? Si nos puedes comentar sobre este proyecto que te has llevado hasta aquí, que nos decías. Sí, 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 sí. Bueno, la cuarentena nos cortó varios proyectos, ¿no? La pandemia. Ya nos... teníamos muchas invitaciones, muchos proyectos afuera, pero ahora estamos retomando eso. Ya te comentaba que estaba en Argentina en un encuentro de... en Puerto Tirol, un encuentro sobre soberanía. Luego, ahí también quiero recalcar, estaba... nos invitó el Estado, el Estado de la Nación Argentina a pintar un mural en Buenos Aires sobre las Malvinas, sobre la participación del pueblo boliviano de las Malvinas, ¿no? Fui a eso, también pintamos, participamos con varios compañeros de Latinoamérica. Y ahora estamos en Chile, en Iquique, participando de un proyecto que se llama Museo Asiro Abierto, ¿no? Que es un proyecto gigante donde se van... están pintando edificios, ¿ya? Y generalmente lo que trata de hacer es mostrar la identidad de los migrantes, ¿no? Que vienen acá, que se establecen, y aquí hay mucha comunidad boliviana también. Así es que estamos apoyando eso. También estamos apoyando este proceso que está viviendo Chile, ya que es de redactar su nueva constitución, ¿no? Y al igual que en toda Latinoamérica hay una derecha fascista que no le interesa cambiar, que quiere continuar con sus privilegios. Y bueno, nosotros venimos aquí a apoyar el apruebo para la nueva constitución de Chile. Muchísimas gracias, Leonel. Entonces, por desde todo tu trabajo, los colores que llevas, también la identidad boliviana, que sabemos que estás levantando en Chile. Chile, muchísimas gracias, entonces, por estos minutos que nos has dedicado a compartir parte de tu trabajo y parte de tu desarrollo como trabajador del arte. Ya lo decías tú. Sí, hermana, te agradezco mucho. Quiero aprovechar la primera para mandar un saludo a mi esposa, a mi compañera, que está ahora en Perú. Igual ella es una artista textil. Hacemos dados igual con identidad. A Isabel y a mi hija, si es ahí. Un abrazo grande y abrazo a todo tu público, hermana. Un abrazo grande a Bolivia. Un abrazo para ti y para toda tu familia, que sabemos que también apoya el arte desde donde quiera que esté, Leonel. Muchas gracias y que tengas una buena noche. Buenas noches, hermano. Y de este modo, teniendo detalles de Leonel Jurado, un artista que hace más de 20 años pinta los muros de La Paz y del Alto. Es decir, usted se pudo haber tropezado con cualquiera de sus trabajos en alguno de sus viajes. Nosotros nos vamos a una pausa en latidos. A la vuelta, seguimos compartiendo detalles de la información cultural que se genera en Bolivia y el resto del mundo. Eso será en minutos.